Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos y caballeros Que puto calor que hace, osea me estoy asando ahora mismo Me siento como un pollo asado De hasta que le meten el palo así Y dan vueltas, pues estoy igual Bueno chicos, es un vídeo así cortito Que quiero explicaros unas cuantas cosillas Me voy a Los Ángeles, vale, que he quedado con Luzu Y con... Vale, ya está Me voy de campamento, me voy 12 días, estoy del 1 al 12 Entonces voy a dejar vídeos preparados Bueno, voy a dejar dos, este y luego Pues dos más, que lo veréis Pues uno en 4 días, otro en otros 4 días Luego, quiero hacer un Hashtag y quiero que me pongáis comentarios De preguntas y respuestas, que quiero hacer un vídeo Ahí, en el campamento, arriba Donde voy a estar, y también quiero que me propongáis Retos, osea, lo único que quiero Que hagáis es, que en los comentarios O en el hashtag Pregunta a Nielo Me dejéis preguntas y me dejéis Retos, por ejemplo, reto Hace el reto El challenge de la leche, que es Que te pones leche en la boca Y tienes que intentar no reírte con chistes Que me ha salido muy raro, no reírte Eh, yo que sé Eh, preguntas Pues cualquier pregunta, son preguntas y respuestas Ya que estoy en el campo Estoy en la naturaleza Pues ahí me puedo Iluminar Y puedo ver el bosque Y los árboles Y esto me dará fuerza Para preguntar Y para responder A vuestras preguntas Por el hashtag Preguntas a Nielo Lo prefiero Porque tengo el móvil Y estoy en el campo No hay internet Si pillo internet Pues no me puedo meter En el canal de YouTube Prefiero por el Twitter Y digo Hostia, pues mira Pues me han preguntado Y hago Igual por el reto Pero si lo hacéis Por el... Por los comentarios Pues a lo mejor os leo O a lo mejor no Por eso Por Twitter Es más importante Seguidme en Twitter Y en Facebook también También quiero empezar A hacer unas cosas Que la gente que retuite A mis tweets O en el Facebook Comparta los vídeos Y voy a saludarlos En los próximos vídeos Y bueno Cuando venga del campamento Vas a tener vídeos De la pared del suscriptor Que ya está casi, casi, casi También vas a tener Me copio de algún De algún YouTuber Que ya sé que YouTuber va a ser También voy a hacer El especial Que quiero Que estoy haciendo Desde hace tiempo Y también Una cosa muy importante Me he creado Otros canales ¿Cómo que has creado Otros canales? Bueno, pues lo estoy explicando ¿Vale? Lo estoy explicando No me hago bien No me lo veis Me he creado El canal secundario El de Anielo YYP Pues ahora se llama Solo Anielo Y voy a subir Agario y otras cosas Lo dejaré en la descripción Y saldrá por aquí También he creado Otro canal Que se llama Hora del Rame Donde voy a subir Anime Voy a subir top Voy a subir Review Voy a subir también Gameplays de Anime Pero Pues va a estar diferenciado De este canal Por eso Saldrá por aquí Y luego estoy en un proyecto Todavía estamos ahí Con Ana La que sale en muchos Challenge ¿Vale? Que es mi mejor amiga ¿Vale? Que veo comentarios ahí Muy picarones Y no Es mi mejor amiga Pues hemos creado también Un canal Que se llama Dos Life Que lo dejaré también por aquí Pero todavía no tiene ningún vídeo Ni tiene avatar Ni tiene banner Porque lo estamos haciendo Es un canal Donde solo vamos En vez de subir aquí A lo mejor Cada challenge Cada tiempo Pues lo subo ahí Ya directamente Y Ana aparece en el canal Pues como Por algún Algún vídeo especial O lo que sea Pero Queremos hacer eso Así que chicos Ya sabéis Preguntadme Preguntas y respuestas Retos Suscribiros a los canales A la hora del ramen Es el más activo Luego a Anielo Y luego a Dos Life Si queréis Si vosotros os gusta El anime Pues os vais Al canal De anime De hora del ramen Que os gusta Agarillo Etcétera Juegos y chorras Pues os vais a Anielo Que os gusta Blog y Challenge Pues os vais a Dos Life Tengo para todos Tengo para todos Así que Bueno Pues ya está Cuando venga en el campamento Voy a llenar esto de vídeos Tengo muchas ideas pensadas Pero Estoy ahora saturado Estoy Estoy Que me explota la cabeza Así que chicos Si os ha gustado Pues like y favorito Suscribiros Para más Ya sabéis Suscribiros Porque en el canal Tenemos esas cositas Y Y Bad vídeos Bad vídeos Un beso Un abrazo Y adiós Oh yeah Tienes